¿Qué tan tabú ya hacen? ¡No me dejan continuar con mi clase! ¡Reinita, él puso su escritorio en nuestro cuarto! ¡Acusete! Miss Queenie, solo atiendo requerimientos académicos. Mami, yo te dije que no era una buena idea. Ya, pero él me dijo que tenía que tener la oficina al lado de la clase. Así es, como director de este prestigioso instituto de aviación comercial, tengo que supervisar de cerca el buen funcionamiento del profesorado en este plantel. ¡Esto no es un plantel! ¡Este es mi cuarto! ¡Caramba! Ya, cállate, ya, cállate. Cállate, ¿no ves que no van a pagar doble? ¿Doble? ¿Como doble jamonada? Sí, claro. Como profesor y como alquiler de local. Este... La institución no está pasando por un buen momento. ¿A qué? ¿No me van a pagar por el alquiler de local? ¡Ah, no, chicas! ¿No vamos a huelga? ¡Buen! ¡Huelga! 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 Un momento, chicas. Un momento, un momento. Está bien, está bien. Sí, voy a pagar el alquiler. Ah, muy bien. ¿Y usted? ¿Tiene algo que decir? Bueno, si va a pagar, todo bien, ¿no? Ah, muy bien. Eso pensé. Sí. Bueno, luego hablamos sobre el alquiler. Ahora voy a continuar con mi clase. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! Como usted diga, Miss Queen... ¡Bien! Ya escuchó a la profesora. ¿Todo bien con el alquiler? ¿Usted quiere algo con mi mujer? ¿No, director Gaticano? ¿Perdón? Oiga, tengo muchas cosas que hacer. Permiso. Oiga, no se hagas, loco. He visto cómo se le van sus ojos por mi mujer. ¡Tengo estrabismo! Mire, 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 mire. ¡No se haga! ¿Qué cree? ¿Que soy un tonto? ¿Ah? Primero acepta a mi esposa como alumna a mitad de año. Después la contrata como profesora sin tener ningún estudio. Y ahora permite que edite sus clases particulares en su casa. Y usted rondando por ahí. Si esto no es acoso, ¿cómo se llama? ¿Visión empresarial? ¡Ah! Las cartas sobre la mesa. ¡Dietro, gatica! ¿Qué pretende con mi mujer? Señor González, puedo llamarte Lucho. ¡Oh! Yo sé que tengo mi sexapil bien escondido, pero ahí está. Míreme. Soy chato, pelado, y hasta guata tengo. Tengo vellosa en la nariz. ¿Qué oportunidad puedo tener de conocer a una mujer como reina? Vamos, 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 hombre. No se menosprecie. Algún día todos llegaremos a su edad, ¿no? ¿Qué dan ni que ocho cuartos? Tengo cuarenta. ¿Qué? ¿Pero qué le pasó? Nunca crecí. El pelo se me cayó desde chivolo cuando tenía veintitantos años. Y aunque tengo el espíritu y el alma joven, no tengo éxito con las mujeres. Bueno, bueno, pero eso no es ningún pretexto para que usted coquete con mi esposa. Oiga, oiga. Usted tampoco precisamente es un Adonis. Cuénteme, cuénteme, cuénteme su secreto. ¿Cómo hizo para tener mujer como reina? Bueno, en realidad es un don que yo tengo, ¿no? Comparta su don conmigo y estaré eternamente agradecido. ¿Cómo he hecho para tener una mujer como reina a su lado? Es un poco difícil de explicar. Haré lo que usted diga. ¿Está hablando en serio? Muy en serio. Enséñeme, maestro. Muy bien. Tiene que vivir en carne propia. Quítese los zapatos. A ver. Vamos, vamos, vamos. A ver. Póngase estas pantuflas. A ver. Deme su saco. A ver, a ver, a ver. Un ratito. Y yo le doy mi casaca. ¿Pero qué va a qué? ¿Qué está haciendo? No me entiendo. Calme. Usted póngase nada más. ¿Pero qué? Tenga, 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 tenga. ¿Vamos a poner esto? Sí, póngase. A ver. Eso es. No sé qué es lo que quiera hacer. Muy bien. Ahora. Ahora. Relájese, échese ahí. Relájese, relájese. A ver, vamos a acomodarlo un poquito. ¿Acá? Ahí, eso. Relájese. Toma aire. Toma aire. Vótenlo. ¿Y ahora qué quiere? Mira su condorito. ¿Qué es esto? Por un día usted será yo. Ah, y el último detalle. Sigo sin entender. ¿Qué va a ser? Venga. ¿Pan con jamonada? Mire bien, mire bien. Doble jamonada, ¿y esto? Esa será su única recompensa. A ver, distancia. Descanso. Atención. Mira al frente. No se distraiga. Ponga atención a la asamblea. Muchísimas gracias, brigadiera delegada. Bueno, queridas alumnas, hemos culminado con nuestra primera clase en la sucursal del Instituto de Aviación. ¡Rompan filas! ¡Que se saque todo del Perú! ¡Ra, ra, ra! No sé que ibas a dar un discurso. No, para lo que van a entender estas. La verdad que ya, ni me canso ya. Esto es agotador, ¿eh? ¡Lucho! Lucho, este, ¿dónde se ha metido, oye? Lucho, te estoy llamando. Oiga, ¿le hablan? Dígame, reinita. ¿Qué está pasando acá? El director Gatica quería saber qué se siente ser tu marido por un día. ¿Qué cosa? Ah, no, no, no lo doy nada mal. Es usted tan guapa, tan exuberante. Y quise saber qué cosa le vio a Lucho. Ah, o sea, usted quiere saber que se siente ser mi marido. Nada me haría más feliz. Pues, va a sentir lo que es ser mi marido. ¿Sí? Venga para acá. Venga, venga. Venga por acá. ¡Ya ve, ya ve! ¿Tú quieres que te salvaste? Ven acá. Vas a buscarte el reemplazo. Tú no tienes. ¡Ah, me cruces! ¡Ah, me cruces! Discúlpeme, señor Lucho. No pensé que Reina fuera así. Espero que ahora no vea a mi mujer con otras intenciones. No, no, claro que no. Es usted un héroe. ¡Ah, me cruces! ¡Ah, me cruces! ¿Otra lectura? Bueno. Bueno. No, no, no. ¡Gracias!